La puerta estaba cerrada, y allí San Pedro en persona, del sherry tenía la cara. No me dejaban tras cielo, como un portero del MoMA. Si yo adenio zapato, me va a dejar aquí, manicona. O no me dieron las alas, ni un Red Bull pa' darme coba. Y aquí estoy vagando y doy mil volteretas, traspaso las puertas que no están abiertas. Me cuelo en el váter cuando tú estás dentro, yo sé cuándo es caca y sé cuándo es viento. Y como nadie me ve, puedo ser o no sé. Y como nadie me ve, parece que yo no esté. Como nadie me ve, soy como en Cádiz el Pepe. Me enamoré de ella medio, que estaba como unas maracas. Que cada noche me invocaba, con la tabla de la guía. Y entre el oscuro de la sombra, por video psicofonía. Yo le decía, dime canina. Me declaré en una sesión de espiritismo, aunque pa' mí eso es una falta de decoro. Me presencié pa' que ella me viera este tipo, y nomás verme me dio la guija de oro. Como el de gos, yo le cogí la mano, hicimos un búcaro alígata por dentro. Pero cortamos porque siempre la dejaba a mediú. Así que baby, tú no me engoje, que yo busco un castillo, ya no quiero tu bloque. Ya decidí que el carnaval es el alma, con todos mis escultos, con todas mis almas. Bailando despechao, y alocao, y ni volando, yo me libro de pisar gumeao. Huyendo de la medium voice, agobiado, mientras buscando un medium agente por todos lados. Y esta noche no me acuesto, porque un fantasma no duerme. Y si tú eres de los que pa' ahuyentarnos, entras en el cuarto sirvando. Tienes que empezar a superar el miedo a la oscuridad que tienes. Eso está en tu cabeza y tú estás fatal, si me ves en tu cuarto de madrugada. Y si lo estás dibujada, y en una silla que tienes de ropa en peta. Y si cruje la cama, o de pronto se mueve una caja. Tú piensas que soy yo, por supuesto, si yo no movía muebles, vivo los que amo me muerto. Y en Halloween, en Halloween. ¿Tú sabes qué te digo? Que me disfrazo yo de vivo. Los espíritus tenemos muy mala reputación. Y la fama que tenemos es por culpa de un macho. Pa' dos mil veintitrés años, que un espíritu bajón. Y vestido de paloma, ay, Dios. Y santo, santo, no era tanto, que el nombre se le quedó. Santo, santo, era ese espíritu y no vea la que formó. En el maja ya lo vemos. Y después de aquel follón, en vez de espíritu santo, ya le decimos. Y hace tiempo que cuenta la historia de otro alma llamado Begoña. Begoña, si la nombras delante espejo, por la noche te quedas perplejo. Si gritas de noche, Begoña, Begoña, Begoña. Verás que aparece tu madre y te pega una hostia. Y yo conservo a la gente. No me creo tu rollazo porque yo sigo tus pasos y sé que mientes. ¡Qué felicito que bien actúas! Aquella vez que conociste a alguien que cocinaba todo con picante. Y te comiste toda esa guindilla. Y yo sé que tenías almorranilla. ¡Qué bien actúas! Eso no me cabe duda. Aunque hizo falta una muda, con tu papel continúa. ¡Qué felicito que bien actúas! Haciste ciego por la noche, y en un control te pararon el coche. Allí ponías el 81, y tú diciendo. ¡Qué bien actúas! Eso no me queda duda. Aunque te fuiste en la grúa, con tu papel continúa. ¡Qué felicito que bien actúas! Aquella chica te dijo nos vamos, ya que yo sé que dos cosas pasas. Y le dijiste sin ningún reparo, es la primera vez que esto me pasa. ¡Un premio Goya! Ya voy desapareciendo, me voy perdiendo en la nada. Como los trabajos dignos, como las motocultadas. De eso no tengo cuerpo, y prefiero no tenerlo. Antes que come aguacate, para poder mantenerlo. Y así pagar en febrero, por cada calle detalle. Y que en vez de en cuarto milenio, me saquen en el tangay. Que yo soy una presencia, que yo estoy en todos lados. Y no es que con tu pareja yo te haya visto en el lío. Puede que aún no lo sepa, pero tú ya has hecho un trío. Y a mi presencia lo siento, ya le queda muy poco. Y si tú me estás viendo, eso es que estaremos. Los dos igual de locos. Se marcha este fantasma que ha sido producto de tu fantasía. Tú sabes que existo, pero no me has visto como el canal 2 Andalucía. Solo dejé mi alma, como hice en cada vida que viví en el carnaval. Y ya solo queda vagar y vagar, que yo me voy pa' la calle. Ya nos queda muy poco, y si aquí nos vemos, eso es que estaremos. Los dos igual de locos, no trates de invocarme con la magia negra que no vale nada. No vaya a ser eso, que valga un ingreso en la caixa encantada. Y allí apareceré. Con mi alma, que se aparece en forma de fantasma. Yo daba miedo de este chiquetito, y ya sabía que estaba maldito. Desde siempre a mí me había dicho la gente que yo era un paranormal. Y que el líder Jiménez aquí, con mi alma.